Y todavía faltan como 20 y tantos disc para que acabe Entonces por eso le estoy pensando un buen Si wey, que como ves las rulas entonces Que te laten estas bocadillas Si, si, eso me gusta Te digo, esas me aguardaron Apenas ahorita estaba escuchando un poco el álbum Te digo, nada más escuché esas dos canciones Y me gustó las, la primera si me gustó por el ritmo Y la segunda por los efectillos Teclado, dito Si, lo que pasa es que de hecho ya ves que No, no, no estamos casados con un Ayuda, ayuda ¿Dónde estás wey? ¿Haces hasta allá? Yo estoy aquí contigo wey Tengo 400 mil en la bolsa Ah no maches wey, que pedo, que chico aquí lupo Vamos a robarlo Vamos a robarlo Cájale wey Estoy asustado Tiene su radar verdad? Tiene su radar verdad? Ahí vamos para allá Ahí hay unos weyes Ni siquiera se Ay wey Ahí hay dos eh, aguas Dos eh, aguas Puta Ni siquiera hay un cochinito cerca para depositarlo Ya hay un cochinito cerca para... Jajaja Jajajaja Weee Eh Agarra esa cajita para tener más dinero Este está envuelto en la hacienda A mi ya me mataron No pero te veo miedo Osea literalmente ahorita traigo una bolsa en la espalda Y que dice que tengo mucho dinero Porque estoy tirando dinero Por ahí va Acá este gentil wey Bueno estamos viendo por atrás wey Ya que... Se llegan a disparar pues aquí anda ¡Muera perros! ¡Ahhh! ¡Muera perros! ¡No! ¡Pardaz, salen perros! ¡No! ¡Pardaz salen perros! ¡Ayuda! ¡Agua fe! ¡Jajajaja! ¡Punto el pinche chaleco mi tío! ¡544 mil lo pudo parar wey! ¡Hai vien un coche por mi! ¡Ya vela verga! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me atropellaron! ¡Ayúdame wey! ¡Ya mames! ¡Me atropellaron wey! 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 ¡Estamos en quinto! ¡Aguanta! ¡Pues no sé cuánto tiempo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No hemos llegado tan lejos! ¡El poder de campeón! ¡Vente de esta casa! ¡Mikki! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente acá! ¡Corre! ¡No! ¡No me abandones tampoco! ¡No puedo! ¡No me quiero arriesgar! ¡Tú no tienes dinero! ¡No! ¡No tengo dinero yo! ¡Ah no! ¡Es un camión! ¡Vue el cochinito! ¡Vue el cochinito! ¡No! ¡No! ¡Ahí hay más gente! ¡Mikki! ¡Ahí hay más gente! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Mejor date más vueltas por acá wey! ¡Cállese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy! ¡Y aparte ya se alejó el grupo! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se alejó el grupo! ¡Ya se alejó el grupo! ¿Tú lo pusiste Miki? ¿El cochinito? ¡Sí! ¡Yo lo puse! 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 ¡Pero acaba de saltar! ¡Me quieren matar antes de que posite! ¿De que posite? ¡Ah! ¡Cúbrete con el camión Miki! ¡O sea! ¡Uff! ¡Ya! ¡Que estamos aquí! ¡Uff! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ven perro! ¡Ah! ¡Espera! ¡Atras de ti! ¡Atra de ti! ¡Yo te disparé! ¡Ya está enfrente! ¡Sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ah! ¡Muere perro! ¡Nooo! Bueno, sí lo pensé matar ¡Vayan rápido por su dinero! ¡Hola, vuelvo! ¡Hola, vuelvo! ¡Hola, vuelvo! ¿Qué cuanta gente está en el Twitch? Ehhh... 50 mil Este jueces bueno Sí no mames we pinche el capone no si hubiera agarrado en el cero si ah pues estuvo bueno eh, estuvo mas bueno este, otro 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 de fe vamos llegando a como a 3 quien me revive, quien me revive bájate y aquí te traigao para camarada ahhh por atras no me ha asistido un ejemplo me ha atropellado we pelotón aniquilated para donde? llegaron el dinero? me dejan bien lejos hay gente aqui, pues les voy a caer humillación, 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 humillación humillación, humillación, humillación verga, verga, me envaleando que pesatilla un pinche conchecita porque traigo un putero de baro Entry dropping into C.A.O. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo han depositado mi dinero? ¿Qué pedo han depositado mi dinero? ¿Qué pedo han depositado mi dinero? 10 mejores Ya está Creo que sigamos al millón Un chingo de bar otra vez También hay cacas Yo también tengo un putero También hay cacas Todos caigan aquí, tenemos que proteger Ahí vienen Cacas te mató, agarra el dinero ¿No te puedo pasar el dinero? ¿No te puedo pasar el dinero? Yo creo que no No, no en este juego aparentemente Aquí hay un güey A la izquierda, a la derecha Vamos, vamos a matar Aguas, aguas, Nicky Ya llegamos al millón Están cayendo por Por acá eh Todos juntos, todos juntos Todos juntos, todos juntos Aquí hay uno a la izquierda Aquí hay uno a la izquierda Todos juntos Están cayendo por acá Por acá va a entrar que me revive, aqui me revive Estan lejos? Estan chicos 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 Estas aventando el juego man, ese era uno de los liberes ya tenemos el, un del millon No, lo que habíamos llevado el millon no, no